Hombre, qué hermosa casualidad, ¿no es cierto? Bienvenido a mi canal. Yo soy M, M de Molo, M de Muy Ejemplar, pero no M de Mierda. Pero bueno, no hemos venido a hablar sobre qué es la M de mi nombre, hemos venido a hablar sobre algo que os puede interesar bastante. Como algunos sabéis, mi canal está dedicado en gran parte a la composición e improvisación de rap y hay muchas secciones en las que yo me dedico a buscar técnicas y a subir ejercicios de improvisación con los que yo mismo y también ayudaros a vosotros para que podamos aprender a improvisar. En esta ocasión os traigo algo súper interesante y es que hay una técnica con la que han mejorado muchas personas. Por ejemplo, algunos de los grandes la han utilizado y es una técnica que funciona 100%. O sea, no es algo que tú digas, heme si yo he intentado esto pero no puedo, heme si yo he hecho lo otro y me he quedado trabado, heme si yo, heme si yo, heme si yo, heme si yo, me de mierda. No, esto funciona sí o sí y os lo puedo asegurar porque yo mismo lo estoy utilizando día tras día y veo que funciona. El algodón no engaña gente si ya. Para empezar, tenéis que ser conscientes de que nada se hace por arte de magia, o sea, esto no es algo que yo te vaya a decir y cuando acabe el vídeo de repente tú ya sabes improvisar. O sea, el vídeo va a llegar, al final de tú vas a sentir la energía del diosito del rap dentro de ti, vas a decir ¡Se improvisa! No, 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 eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que tú vas a encontrar la manera de mejorar. Creo que es algo obvio pero no está de más tampoco dejarlo claro. Entonces, esta técnica lo mejor que tienes es que la puedes hacer en los tiempos libres que tienes. Cuando estás esperando al autobús, cuando tu madre te ha castigado sin internet en tu cuarto, mientras bañas a tu perro, mientras comes tartar albaricoque... Lo puedes hacer a todas horas, en cualquier momento. Esta técnica consiste en que tú cojas una palabra y pienses todas las rimas que se te ocurran con ella, ¿vale? Por ejemplo, con mente. Empieza mente, gente, de repente, enfrente, puente, gerente... Todo lo que se te ocurra con mente. Luego, lo apuntas. Y el hecho de haberlo pensado y haberlo apuntado para empezar va a hacer que memorices esas palabras, ese campo de palabras, tú ya estás prestando la atención y estás como grabándolo, ¿no? Antes eran palabras sueltas que pueden venir a tu mente o sí o no y ahora son como un grupo que estás tú asimilando, ¿comprendes? Vas viendo la magia del asunto. Esto es algo que puedes hacer con amigos. Mira, decidme rimas de no sé qué y uno dice... ¡Arturo, el p*** duro! O sea, cada uno va diciendo una palabra. Luego, cuando tengáis todo el grupo de palabras, tenéis que improvisar con esas palabras. Es muy fácil, porque ya tienes las rimas, solo tienes que crear frases. Te voy a improvisar ahora mismo y vas a ver lo fácil que es solo con palabras que caben en mente. Mira, iba caminando y me perdí entre la gente. No soy como ellos, tengo algo diferente. Tal vez no lo entienda o tal vez lo tenga enfrente. Ha pasado tiempo, de hecho ya son 20. Por ejemplo, bueno, a ver, no es que sea la mejor improvisación del mundo, no es la improvisación de los dioses, pero es una improvisación. Y eso es lo que te interesa, que te quede coherente. Ha hecho un grupo de palabras, ha improvisado con esas palabras, y eso es algo que ya estás asimilando. Es como que si tu mente creara ya circuitos que están prefabricados, no que se acuerde de las frases que ha hecho, sino de cómo rimar esas palabras, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que seguir haciendo grupos. Ahora haces un grupo con otras palabras. Por ejemplo, palabras que acaben en Ura. Pues, por ejemplo, en esto del rap yo podría ser un cura, mi iglesia es la palabra y mi letra es la más pura. ¿Entiendes? Y bueno, tontería. O sea, tú vas haciendo improvisaciones con otro grupo de palabras grandes. Y con esto puedes lograr varias cosas. Estás en una improvisación y de repente te quedas en blanco. Pues tenías un montón de rimas preparadas, no frases prefabricadas, no cosas que eso nos molan, pero tenías un montón de rimas que entonces te acuerdas, vienen a tu cabeza y ya hay algo que te ayuda a salir del paso. Y luego, la idea máxima de esto y el propósito es que llegue un momento que te hayas entrenado tanto con todas las rimas posibles que se te han ocurrido, que a la hora de improvisar es que lo tengas todo ahí, que sea como una biblioteca a tu cerebro y tu mente ya esté preparada para cualquier cosa. Que tú no le digas a un tío, tío, ¿dónde están tus paletas? Y luego ya no sepas cómo rimar esa frase. Porque como tantas veces ha rimado la palabra paleta, ya tienes miles de palabras en el repertorio que recuerdas para rimar paletas. Y entonces eso te va a hacer que tengas una improvisación fluida, coherente y que mole. Y por si no decís la palabra molar en Latinoamérica, molar significa que sea guay, pero guay tampoco la utilizáis, a lo mejor. Chido, chévere, que sea la hostia, la bonda. Pues esa es la gracia de este truco. Os aseguro que funciona, yo lo estoy comprobando día tras día y es que me lo vais a decir vosotros mismos cuando lo hagáis. No vais a decir, Dios, he mejorado en dos días. Así que nada, os deseo muchísima suerte. Si tenéis cualquier duda ponérmela en los comentarios y yo o cualquiera de la comunidad os va a ayudar porque es genial esta comunidad de verdad. Y nada, suscríbete si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo tanto de rap como de otras cosas que hay en este canal. Tenemos muchas cosas, blogs, humor, cosas interesantes. Bueno, que espero que te interesen. Y no me enrollo más, ¿vale? Estarás ya pensando, ¡Mira el tío este pesado que no para de hablar! No, no, ya. Muchas gracias por ver el vídeo, ¿vale? ¡Suscríbete!